Agua Nile Ya tu sabes Tui J Oye J Street Indio Dile El crematorio Oye cabrones Los trillis, los fanfarrones Ya se acabo el receso No era esfuerzo que lo salve de proceso Se derriten como el queso Bajo la intensa iluminación Cabrona mis versos Estudia en su contrincante Y antes ponese los guantes No te sorprendas cuando confirme Lo que ellas sospechan Eres plantito Un pendeito Que no aguanta pescosa Cabron coge pa'ca Pinsmack your bitch ass El tiempo que sienta la rabia Envenena que llevo el tiempo dentro ese rap Let me talk to you, my nigga You better than me? How you figure, my nigga? Tiene que estar loco, my nigga Pero siento el deber de educarte Así que toma nota pa' enseñarte Y darte unos datos pa' que pueda ya tirarme Y no diga que nadie estuvo para apoyarte You know? Real nigga shit Acabo cumple cuarenta Estoy quedando calvo Estoy gordo No tengo hijos Ni estoy casado Una lista pa' que empieces a montar tu asalto Pero acuérdate Y no importa la pista la aparto Motherfuckers son mamones No llegan ni a los talones Faltan subir escalones Se pasan de lambones arrodillados pidiendo favores Cabron A trabajar no se regalan galardones Puñetas Gentry Y de cien de los blones Siento una rabia por dentro que está a punto de explotar Rimas asesinas de letras Envenena cabrón Pa' donde va no hay regreso No hay El ratoncito siempre brinca por el queso En verdad es verdad eso va por ley La diferencia te lo digo cara a cara face to face Nigga Uh Dile esto Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Te conozco esta sala sala Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado En la parada 25 se ha montado un bacalao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazada